La primera vez que vino al programa, como él, en el fondo es muy tímido, aunque no lo parezca. Entonces, yo me quería morir, porque yo lo había visto, lo había saludado, todo eso fuera, ¿no? Y después de que llevábamos tiempo con los WhatsApp y eso. Entonces, de pronto, dice, y ahora entra, bigote, Rosé, y entra por la escalera, mira, con los pelos todos así tirados, con aquí colgados un rollo de cuarto de baño. Yo me iba a morir. Hay que tener mucha cosa para enamorarse de eso, ¿eh?